¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ladies, shake it! ¡Give me some bee! ¡Peliagrosa! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja! ¡Move the blue con la piel grosa! ¡Uh! ¡Peliagrosa! Feliz de la peligrosa, nos vamos a divertir Con esta cumbia sabrosona, a ver me que movió fin La cumbia de la peligrosa, te voy a tratar a ti Solo con tus manos arriba, el fin de chivo de decir La peligrosa Mar arriba, mar arriba, mar arriba, que está aquí el consejito pa' gozar Mar arriba, mar arriba, mar arriba, que está aquí el consejito pa' gozar Esa cumbia ven y siente el ritmo, esta noche se hizo pa' gozar No importa quién estén mirando, esta noche aquí es sensacional Lo veré en la vecina, y el vecino también mi tía Y mi sobrino cuando yo le meto Soy excelente, soy de la vida Y tú lo sientas, la plaza ya está llena y no paran de bailar La quinta me lo pide, mira, vamos a darle más La cumbia de la peligrosa Peligrosa La cumbia de la peligrosa Peligrosa La cumbia de la peligrosa 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 La peligrosa Yeah La cumbia de la peligrosa 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 Gracias.